Música El día de hoy estamos en la localidad de Las Armas, donde hemos venido con el doctor Luis Centenaro a realizar una jornada de castración, de vacunación antirrábica y de colocación del microchip. La verdad que hemos tenido una gran respuesta de la gente de Las Armas, como siempre, hemos vacunado y castrado una gran cantidad de animales y bueno, estamos a mitad de mañana, todavía sigue la jornada. El día jueves también vamos a volver a estar acá en Las Armas, también vacunando, castrando y colocando el microchip.